Ahí está la fotografía, Víctor Manuel Mesa, ¿verdad? Tengo a don José Ponce Alvarado, director de la DPI, ¿me escucha? Me escucho, Eduardo, aunque estamos en una zona alejada, pero sí se escucha un poco. ¿Usted, por qué han detenido al alcalde de Reitoca, al señor Víctor Manuel Mesa? Eh, don Eduardo, el hecho que ocurrió el fin de semana en el que murieron cinco personas que fueron encontradas a la altura del desvío de Reitoca, que eran miembros de una iglesia que se llama Iglesia Peniel. Estas personas andaban predicando en Reitoca por los buenos oficios que tienen los cristianos. Estas personas le dieron ayuda a una persona que tenía herida. En el camino se la atravesó un vehículo navarra. Y le dieron muertes, no solamente a la persona, sino a las cuatro personas de la iglesia Peniel. Y después las arrojaron a un avivio. Desde ese día nosotros estamos trabajando en investigación y gracias al apoyo de la población que está confiando en nuestras instituciones, logramos identificar al principal responsable de este hecho que ocurrió el fin de semana, Eduardo. O sea, ¿se está responsabilizando a don Víctor Manuel Mesa? Manuel Mesa. ¿A él se le está responsabilizando de actor material o intelectual? Autor material e intelectual también. O sea, ¿que le jaló al gatillo para ir a matar a esta gente? De acuerdo a nuestras informaciones, él fue uno de los que disparó. Oíganme, qué terrible, qué alcaldes estos, qué alcaldes estos. Ahora, ustedes han hecho, me hice un trabajo de investigación, ¿verdad? Exacto, es un trabajo de investigación que lo estamos realizando desde que ocurrió el hecho. Algo muy importante, don Eduardo. No, 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 no. Iniciar el proceso de investigación. O sea, señor director de la DPI, que hubo gente que lo vio, pues. Claro que sí. Hubo gente que... Testigos protegidos. Ustedes tienen testigos protegidos, gente que sobre... Desde que ocurrió el primer hecho hasta el último hecho. O sea, tienen testigos protegidos que lo vieron, otros que sobrevivieron y vieron que, bueno, que el carro que se atravesó era el del alcalde y que él andaba en el asunto. No podemos decir tan así. Sino que hay pruebas humanas y pruebas técnicas que nosotros evaluábamos junto con el Ministerio Público y esto nos dio al objetivo principal de identificar a aquella persona que supuestamente había participado en el hecho y también otras informaciones de parte de la población de Reyes. Ahora, le pregunto puntualmente de información que estoy recibiendo, no oficial, no confirmada, pero me están diciendo aquí que también al alcalde Víctor Manuel Mesa se le responsabiliza de ser parte o jefe de una banda que operaba en la zona. Mire, nosotros hemos tenido, por eso casi no, como investigadores no podemos decir, hablar o dar tanta información, pero sí ya teníamos información porque este alcalde andaba en malos pasos. Y justamente estos indicios que nosotros ya manejábamos, empezamos a identificar qué bandas criminales estaban en el sector y que eran capaces de cometer un hecho tan espeluznante como el que ocurrió el fin de semana. Y yo creo que esto también ayudó al proceso de investigación, pues que siguieron nuestros investigadores de la DPI. Ahora, dígame algo, señor director, don José Ponce Alvarado de la DPI. ¿Dónde encontraron a Víctor Manuel Mesa? Es importante señalar, don Eduardo, que nosotros la estamos montando en la sede del día de ayer, junto con todas las miembros de la Policía Nacional. El señor parece que ya se trasladaba de Ritoca para una aldea, por una aldea que le llaman El Tablón. Bueno, ahí nos requirió la Policía Nacional, entonces nosotros ya teníamos informados a los miembros de la Policía Nacional que no podía salir del sector, que se nos informara inmediatamente. Y cuando se nos llamó hoy en horas de la mañana, que estaba ahí en el tablón, que iba pasando por el frente de un retén policial, inmediatamente ordenamos, ordenamos, de acuerdo al documento legal que nos favoreció el Ministerio Público, que se diera la detención preventiva. Ahora, estoy viendo que no solo él ha sido detenido, sino que hay más personas detenidas con él. Esta persona está en el proceso de investigación, pero sí tenemos ciertos indicios de las otras personas que participaron en el hecho del fin de la pandemia. Ahora, el herido que iba a ser trasladado a un centro asistencial y que estos hermanos evangélicos le daban atención para trasladarlo y que fue el motivo por el cual murieron, el herido, ¿qué tenía que ver con don Víctor Manuel Mesa? ¿Eran enemigos o él era quien lo había provocado estas heridas? Aparentemente, de acuerdo a las investigaciones, el equipo criminal de Víctor Manuel Mesa provocó la herida de la otra zona que asustaron los hermanos del IJ 70. O sea, el herido comentó también. Que el herido falleció también cuando le dieron muerte también, a uno o dos, cinco, cuatro. No, 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 pero lo que yo le digo es que el herido, cuando fue atendido, también comentó quién es el que le había provocado eso. No, es que el herido, cuando lo traían de Reitoca, los hermanos de la iglesia tenían el recuerdo que le atravesaron el vehículo antes, y ahora incluso a Santana. Sí, sí, pero lo que le preguntaba es cómo salió herido esta persona. Porque, bueno, tuvieron un altercado anterior con el grupo criminal de Víctor Manuel Mesa. Ajá, o sea, el alcalde tenía un grupo criminal ahí en Reitoca. Ah, sí, es un grupo criminal que está ligado a otra gente que se tiene organizado, pero lo estamos investigando. Sí, ahora, ¿de qué partido es Víctor Manuel Mesa, señor subcomisionado José Ponce Alvarado? No, eso sí, ya lo desconozco. Sí, bueno, voy a averiguar de qué partido. Es liberal, dicen, ¿verdad? Es miembro del Partido Liberal de Honduras. Qué barbaridad, muchas gracias. ¿Él está siendo trasladado a Otabucigalpa? Está siendo trasladado a Otabucigalpa. Y nosotros, nosotros nos pasamos bajo las operativas aquí en Reitoca.